Y murió su herida y después él se la llevó, se lo llevó a un lugar donde lo iban a cuidar. Gracias a los hermanos por ayudarme. Entonces dijo Jesús, ¿quién crees tú que es el prójimo? ¿Quién creen ustedes que hizo bien? ¿Quién es el prójimo? El que estaba golpeado. ¿Y qué hizo el primero, el primer sacerdote? O sea, ¿el pastor o no pasó? Ignoró. ¿Y qué hizo el levita? O sea, ¿el ministro de alabanza? Ignoró. ¿Y qué hizo el samaritano? Lo ayudó. Entonces Jesús le dijo, ¿quién es el prójimo? Y el de ellos tres hizo lo bien, hizo el bien, fue el samaritano. Entonces Jesús le dijo, ¿quién es tu prójimo? Miren la persona que tiene en la parte. Mírense, mírense. ¿Ese es tu prójimo? ¿Su prójimo es aquel niño que te sale el pelo? ¿Sí? ¿Tu prójimo es aquel niño que te sale el pelo? ¿Puedes tomar pocas, cariño? ¿Aquí arriba? Ay, mi hija. ¿Tu prójimo es aquel hijo que te hace daño? Pongamos atención. Muchas veces nosotros decimos, ay, no le voy a dar, este me cae mal. No, 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 no. La palabra del Señor dice que no, que nosotros debemos amar al que nos hace daño. A eso nos manda el Señor. Solamente dos cosas le pedía. ¿Qué dos cosas tenían que hacer para ir al reino de los cielos? Amar a Dios con todo, con todo, con todo, con todo, con tu alma. Y a tu prójimo, como a ti mismo. Pero también es necesario que nosotros reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Quién sabe que Jesús vino a morir en una cruz por todos? ¿Ese sacrificó por qué? ¿Ese es el vencedor? ¿Por qué han hecho daño a nosotros? Por nuestros pecados. Entonces él vino a morir por nuestros pecados. Por todos nosotros. Pero mira, se advivió. Pero él vino y como dice, ¿cómo te llamas? Francisco, el muerto de la luz. Francisco, como dice Francisco, él al tercer día resucitó. ¿Por qué tiene muchos poderes? Porque él es muy fuerte. Muy fuerte y poderoso. Pero él quiere venir en esta hora a vivir en nuestro corazón. Corazón. Para que cuando nosotros juramos, ¿a dónde vamos a ir? Cielo. Y si nosotros no tenemos a Jesús, a nuestro corazón, ¿a dónde vamos a ir? Cielo. ¿Y quiénes quieren ir al cielo? Cielo. Todos queremos ir, ¿verdad? Entonces yo les voy a hacer una pregunta. Quiero que todos cierren sus ojitos. Todos cierren sus ojitos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y les voy a poner a mis hermanos. Cerremos nuestros ojos. Yo quiero preguntar, ¿quiénes han servido en su corazón el deseo de aceptar a Jesús como su Señor y salvador? Quiero que levanten su matita, ya sean niños o adultos, no importa. Dios ha venido por todos aquellos que lo necesitan. Y vamos a hacer una pequeña oración. Ay, hermana, mire, por hacer esa oración me voy a salvar. No, de cuatro. Porque estamos en el periodo de la gracia. Vamos a ver un momento. Porque la palabra ya no va a haber. Vale, por más. Muy bien, todos queremos ir al cielo. Pero va a llegar un momento en que la palabra ya no va a ser predicada. La iglesia va a ser raflada. Y entonces lo que se cree va a quedar en su vivienda. Pero el Señor ha venido esta tarde a hablar, a decirte que está contando en su corazón. Y a quiere entrar en su vida campeana. Así que vamos a orar con las personitas que han levantado la mano. ¿Quiénes quieren aceptar a Jesús como su Señor y salvador? ¡Yo! Que le mire al cielo y estar conmigo. Vamos a decir esta oración. Señor Jesús. Señor Jesús. En esta hora. En esta hora. Yo te acepto. Yo te acepto. Como mi Señor y salvador personal. Como mi Señor y salvador personal. Creo que eres Dios. 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 Que moriste en la cruz por mis pecados. Dios. Que moriste en la cruz por mis pecados. Y resucitaste al tercer día. Amén. En esta hora. En este tercer día. Me arrepiento. No arrepiento. Soy pecador. Soy pecador. Salva mi alma hoy. Amén. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si nosotros morimos ahora. ¿Dónde vamos? Al cielo. Al cielo. Muy bien. Ahora vamos a ver otro dramita. Sí. Se le ponen el caballo al niño. Sí. Sí. Vale. Como ya vimos la historia. Hoy vamos a ver el cocorino. ¿Quién va a ser el caballo? ¿Tú no aceptaste? Te leo. ¿Quién va a ser el caballo? ¿Quién va a ser el caballo? ¿Quién va a ser el caballo? No, pero ¿Quién se va a subir? ¿Quién va a ser el caballo? Ayúdenle. Mira, en mi escuela, en mi local de la iglesia, siempre tenemos temas y yo siempre me lo gano. Voy a hacer un lado. Algunos también se lo gano. Pero son lo que ha pasado ya. No, ella también. Ana también. No, hombre, ponle atención, así más atención. Ya están listos. La historia que les voy a contar ahora es acerca de un grillito. Y dice la historia, ponle atención, del grillito, que el grillito iba saltando y ya bien se iba por el bosque saltando. Miren cómo va saltando el grillito, mira Felipe. Y cuando iba saltando, bien salí, para su casa con su comidita, de pronto le salieron unas hormigas malitas. Ahí vienen las hormigas malitas. ¿Y saben qué hicieron? Le robaron, le enredaron, la golpearon. La dejaron tirada al grillito. Pero de pronto vino y pasó otro grillito saltando y dio a la grillita golpeada y solo la vio y le dijo, salud. Y se fue. No le ayudó. Después dice que venía una, una langosta, pero no crean que es de la langosta de mar, es la langosta que come comida, que come hojitas. Y venía la langosta también, bien feliz, saltando y se iba a caer. Y dio a la grillito, salud, le dijo, y se fue. Pero entonces vino un ratoncito que venía en su caballo. Y cuando dio a la grillito, dijo, pobrecita, y la juró. Y dice que la levantó, ¿sabe qué hizo? Le juró sus heridas y la subía, ¿dónde? En el caballo. Bueno, a ver cómo se sube, se sube en el caballo. Y dice que ellos iban corriendo, vamos, y saltando. Y se llevó el ratoncito a la grillita. ¿Te recuerdan de esta historia, ¿cuál es? El ratoncito y el caballo. No, pero ¿cómo sería? Vamos a dar un premio ahorita que me diga cómo se llama la historia. Me voy a pedir a mis grillitos. Yo puse, yo río, ¿eh? Le voy a pedir a mis grillitos y hormiguitas que vengan. Vamos a ver, vamos a empezar a entregar premios a los grillitos. A ver si pusieron atención. ¿Cómo se llamaba la historia? El grillo. ¿No? La primera y la segunda. ¿La primera? ¿Dónde salió el perro? Ah, el... ¿El? ¿El pastor. El pastor. ¿El pastor? ¿El buen? ¿El buen? ¡El buen! ¡El buen! ¡El buen! ¡Un aplauso! Bueno, vamos a hacer otra preguntita. Para todos. El que levanta primero la mano, le voy a pedir ahí a mis hermanos que ponen atención. Tienen que levantar la mano porque si dice la respuesta, sí. Pero después de que doy a la pregunta. Correcto. Vamos a ver quién era la de las preguntas. Vamos a poner a mi hermana, el grillito, que venga con las preguntas. Está bien. Vamos a ver quién levanta su mano primero. No, después. Yo le voy a hacer la pregunta para que se gase el premio. Está bien. ¿Ustedes vieron al... grillito? Oiga bien. ¿Por qué se hace ruido también? Ayuda mía, este grillito herido. ¿La has tomado? Sí, el culito, porque se le hace ruido. Ay, su culito, se hace ruido. ¡No, no, 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 no. ¿El gatón la ayudó? ¿Cómo se llama el segundo? Del primer trama. Del primer trama que iba tocando la guitarra. Vamos a ver. ¿Está bien? ¡Levita! ¡Levita! No, este, 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 este amarillo, ¿cómo se llamaba? El que tocaba la alcanza. Ah, ¿cómo se llamaba? ¡Levita! 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 El de rojo, hijo, bueno. Un aplauso para el niño de rojo. ¡No, no levanta la mano! Porque si no levanta la mano, no se le da premio. Muy bien. ¿Todo yo? Sí, vale. Muy bien. Segunda, o no, tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Quién fue el primero que pasó en el primer trama? ¿Quién era? Un pastor. Un pastor. ¿Quién era un? ¡La matona! ¡La matona! ¡La matona! ¡La matona! ¡La matona! ¡Vale, dale! ¡La matona! ¡Un aplauso para él! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Otra pregunta! ¡Uy! ¡Qué! ¡No, mejor no! ¿Qué? ¡No, sí! ¡No, no lo va a decir! Pero tienes que levantar la mano y no decir la respuesta. ¡Pasa, hija, pase! ¿Vas a sentarse ahí? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¿Quién es tu prójimo? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Hermán! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo y tu prójimo! ¡Yo y Jesús! ¡No, yo, yo, yo! ¡Arriba! ¡No! ¡Jesús! ¡No, sal! ¡No! ¡Jesús! ¿Qué quería hacer a él? ¡Yo! ¡Ah, pero no! ¿Quién es el prójimo? Según la historia. ¿Quién es el prójimo? ¡Yo! ¡Ey, que caiga bien! ¡Yo! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡No! ¿Qué quería hacer? ¿Quién es el prójimo? ¡Trebuca! ¡Parece! ¡Drebuca! 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 ¿Quién es el prójimo? ¡La gente! ¡Segúla! ¡La gente! ¡Los! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!